El café y la diabetes, ese es el tema que vamos a abordar en este video de YouTube, así es que ¡cafe! Hola a todos mis amigos que están conectados en este video de YouTube, hoy voy a platicarles de mi experiencia del café y la diabetes. Déjenme decirles que a muchos de mis pacientes les encanta el café y tengo que platicarles que yo era una paciente que no tomaba café, nada. Era hipersensible la cafeína, ¿qué significa esto? Que la cafeína me hacía sentirme muy mal, tenía taquicardia, tenía náuseas, la boca se me secaba, constantemente iba al baño, me sentía como si estuviera drogada y yo nunca he probado las drogas, imagínense qué efectos me generaba el café. Pero quiero compartirles que no solamente habemos personas que nos afecta el uso de la cafeína en nuestro metabolismo, también en la comunidad que vive con diabetes, la cafeína tiene un efecto muy particular. Hoy les voy a compartir la historia de un paciente real que tomaba mucho café y entonces él hacía una dieta perfecta, la verdad es que se cuidaba mucho, comía suficientes verduras, comía las cantidades de proteínas adecuadas y los carbohidratos necesarios. La verdad es que tenía sus niveles de azúcar aparentemente normales porque en la entrevista salía muy bien. Pero descubrimos que le costaba trabajo tener, con ese nivel de excelencia que él tenía con su alimentación y con la medicación perfecta, descubrimos que no llegaba al control que nosotros estábamos buscando. Es decir, que no llegaban los niveles tan exactos que queríamos, que los niveles de azúcar no estaban dentro del rango que era 80-130. A veces estaban en 150-160 sin una aparente razón. ¿Y qué creen? Cuando lo empezamos a entrevistar nos dimos cuenta que él tenía un hábito que no habíamos tomado en cuenta. Esos reportes de día a día donde anotaba su alimentación no nos reportaba que tomaba de 3 a 5 tazas diarias de café. El problema radicaba en que el café tenía un efecto directo en su metabolismo. Así como escuchan, a pesar de que él hacía todo perfectamente, él desconocía que el cafecito estaba sometiéndolo a una situación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me refiero a que el paciente estaba teniendo un problema de sensibilidad de la insulina en su cuerpo por la enorme cantidad de café que tomaba. Es decir, a pesar de que él se inyectaba la insulina correctamente, la insulina no estaba teniendo tan útil en su cuerpo porque el exceso de café estaba entorpeciendo su acción. Por ello es que yo te voy a invitar a que vistes el café si tienes la oportunidad porque podría estar entorpeciendo tu control de tus niveles de azúcar. Y algo que me gustaría compartirte y que es muy importante que sepas es que el café no solamente nos afecta en esta condición, sino también hace que nuestro hígado segregue azúcar como si estuviéramos en un estado de emergencia. Es decir, si tú estás en tu casa caminando en una banqueta y de repente sale un perro y te corretea y te ladra, vas a salir corriendo como chiva. Eso estoy convencida. La pregunta es, ¿de dónde sacaste tanta energía para correr a esa velocidad y escapar de la morida del perro? Pues es muy fácil. Lo que hizo tu hígado fue segregar grandes cantidades de azúcar para que tu músculo la tomara y de esta manera tú podrías reaccionar ante la emergencia. El problema radica que cuando nosotros estamos bajo una circunstancia real, pues está maravilloso que nuestro hígado haga eso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo segregó dos hormonas, el famoso glucagón y la adrenalina. Pero si no estás en emergencia y tomas café, desafortunadamente activa a estas vías. Y obviamente, si están activas, vas a estar sometiendo tu cuerpo a la liberación de azúcar constantemente. Y obviamente, esto es lo que estaría generando que tus niveles de azúcar se elevaran. Como la historia de mi paciente que les platico, a pesar de que él tenía un apego maravilloso a su tratamiento, desafortunadamente la cantidad excesiva de café que tomaba le favorecía el descontrol metabólico. Es una experiencia real que te invito a que no repitas para que no vivas una circunstancia como la de mi paciente. Si te quieres tomar un cafecito, bueno, pues asegúrate que sea descafeinado. Evita ponerle endulzantes naturales como la azúcar de mesa o bien la miel, porque obviamente te van a perjudicar. Y evita también ponerle leche o crema, tiene una gran cantidad de grasa y de azúcares. Por ello es que si tú lo quieres endulzar por alguna razón, pues entonces usa algún sustituto, como lo que viene siendo el Splendor, el Estéreo o el Canderal, te podrían ayudar a quitarte esa sensación y esas ganas de tomarte un cafecito sin poner en riesgo tu salud. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y síguese en mis redes sociales como YouTube, Instagram y ahora TikTok. Así es que muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye.